Hola muy bien a todos, esto es un nuevo vídeo de Arquivore, estamos aquí en un nuevo vídeo, aquí estamos con Rubén, estamos otra vez en un nuevo vídeo con los Wivens, bueno los que actuamos en el episodio anterior, los hemos pintado de color, hay que decir, los hemos pintado de color con el ambiente, entonces nos los hemos pintado rojo y azul para que quede, es la única forma de pintar un Wiven, entonces bueno, también hay que comentar que he estado leyendo las encuestas y bueno pues voy a esta noche empezar a leerlas una a una y a ver que tal y mañana seguramente o pasado mañana tendréis un resumen de lo que he entendido por las encuestas y si os parece bien la idea y pues seguramente tendréis algún tutorial sobre cómo farmear o cómo tamear ya que pues me lo habéis pedido bastante por la encuesta por lo que he echado un ojo por encima, vale, entonces ahora cuando esto vuelva vamos a llevar, Rubén, que vamos a hacer en el primer episodio de hoy, tú me dices, ¿qué pasa compañero? ¿qué pasa? a ver, a ver, vamos a tener una criadita de Wivens, porque ahora contaremos por qué, me cago en la mano, ahí estamos, a ver si no hay criadita de Wivens, antes del vídeo, porque estar 20 minutos suelen criarla, vale, entonces queríamos enseñaros el huevo y en el próximo episodio os enseñaros la cría, vale, es el primer punto, entonces en el episodio de hoy vamos a hacer un poquito de construcción, que hacía mucho que no traíamos, entonces ven conmigo Rubén, vamos a, te voy a enseñar lo que vamos a construir, vale, a ver, a ver, para criar la cría claramente se necesita pues una sustancia no para la cría, que la cría se pueda criar, entonces eso es lo que vamos a construir, vamos a coger un nuevo árbol con nuevas estructuras que metimos, que tal vez seguramente no habréis visto, que la vamos a hacer ahora y a ver que tal sale, a ver, esto lo de subir con el gancho nunca ha sido lo más fácil, bueno ya, así todo muy bien, aquí hay la otra ahí estoy dentro, entonces a ver, para empezar, tenemos una estructura de metal de árbol ya crafteada, vale, no sé dónde exactamente, déjala por aquí, vale, déjame que la coja, déjamela por aquí, y esto, vale, con esto vamos a ir a esta mesa que la cazamos el otro día y vamos a hacer lo que sería estructuras eh, creo que sería bueno, eh, ¿dónde es? eh, platform, no, no, ah, ¿dónde es? aquí, espera, no sé dónde es exactamente, es a lo mejor es aquí, no está en la mano, no está en la mano, no está en la mano, va, metal, cristal, cemento y fibra, creo que lo tengo por aquí todo, metal, cristal, cemento y fibra tengo, pero cemento aquí no tengo, está en esta, zanahoria si quieres, zanahoria, carne, zanahoria no quiero, a ver, eh, la tengo, madre mía, large glass platform, vale, está en large metal platform, se puede ampliar, una plataforma bastante más moderna, vamos a irla a colocar, por qué no, al árbol, no sé, a ver, nunca la he visto todavía yo, no sé tú, yo todavía no la he visto a la plataforma, a ver, es large, pero no sé exactamente si sea la más grande o tiene algo que ver, a ver, cómo voy yo hasta ese árbol, a ver, creo que es este árbol, ¿no? es el mejor para construir, no, segunda altura, ¿no? porque esta altura de aquí abajo es demasiado bajo, esta altura es demasiado, sí, sí, la de arriba, a ver, pues fácilmente, así, aquí no hace falta fundación, ¿no? creo que no, creo que no, ahora veremos podríamos poner un escalera, entonces, creo que tengo yo nada, tranquilo, si la cosa es como, vale, si tenemos bichos voladores, es como solo el gancho, si tenemos un dragón, no, pero antes, quiero coger todo lo demás, y ahora vamos a la plataforma, ¿vale, Rubén? vale, 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 vamos a coger primero todo lo demás, porque ahí en esa plataforma, que le hemos dicho todavía, lo que hay que construir es lo de la crianza de dinos, entonces necesitamos, pues, frigorífico, corriente eléctrica, bueno, cosas que tenemos materiales para ellas, sino que hay que craftarlas en el vídeo, a ver, por aquí, en esta mesita, ¿vale? donde va a hacerse la magia, voy a necesitar cogerse un antecemento para esta mesa, y voy a coger oxígeno, ya le pasó, más cristal, más oil, ya que estamos, muchos tributes, drags, tenemos aquí un montón de insignia ya, eh, a ver, y ahora tengo por aquí pociones que las voy a llevar, está buscando cemento aquí, cemento, vale, aquí, donde se hace todo, vale, tengo ya la nevera que ha, no, la he vuelto a poner en el de soy tonto, soy tonto un poco más y no, no, a ver, y por aquí, cemento, a ver, Rubén, ¿tú qué pondrías? ¿ha que poner nevera? ¿no? las tengo ahora aquí, general, sí, claro, y también había una cosa que era el incubador, pero no sé dónde se craftea, pero había una cosa que era el incubador y estaría interesante ponerlo, el incubador se craftea, aquí dejamos metal, perlas, ¿tienes perlas? no sé, debe estar en caja fuerte a lo mejor, ahora me fico vale, vale, perlas, porque perlas no, aquí no vamos a tener porque las he transformado todas en electrónicos, eso lo tengo muy claro y vamos a coger, con suerte hay por ahí paja y perlas saltarían, paja, 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 tengo por aquí, esto sería un incubador que es del morecrafting 2, el mod y necesitaríamos, eh, caceres vale, pues dice, necesita electricidad, pero vamos, electricidad se la podemos dar vale, entonces tenemos, electricidad, también vamos a coger un poquito, si no es incubador voy a coger, ¿qué tengo por aquí? eh, estructuras eléctrico, tengo aire acondicionado voy a craftear algunos ya, por si acaso, ¿las tiene las perlas? sí, sí, aquí están perfecto, perfecto, perfecto a ver, neveras ya tenemos hecha neveras, no, creo que no necesitan mucho más ¿una cama? no no, quiero llenarle eso de camas lo pongo aquí ponlo, sí, ponlo por aquí ¿en cuál lo has dejado? aquí, perfecto, 480 bien, suficientes toma, hay un trozo de pastel incubador, ¿cómo vamos a hacer? cuatro ¿un trozo de pastel? sí, sí, el cumpleaños del otro día que quedó prendido ¿tú no has conseguido un trozo de pastel? ¿tú no has conseguido un trozo de pastel? lo he cocinado, tío ¿dónde? no, no, lo he cocinado en un trozo dulce de pastel, esto es interesante, ¿eh? ¿cuánto me va a comer? ¿a ver qué pasa? dulce de pastel vegetal uff eso es con el trozo del 9 de julio madre mía y tiene que ser vegetal, ¿no? no, eso es un entidad de juegos artificial fuegos artificiales que nunca faltan vale, seguimos con esto ya tenemos el... todo eso crafteado ahí está de fondo se tienen que ir y... nada, faltaría la nevera la tenemos, faltaría coger comida el weaven voy a ir a por el weaven y yo voy para allá arriba bueno, weaven, me llevo este ¿y el huevo dónde está? bueno, eso lo llevamos ahora al final ¿en la nevera? la nevera todavía no, no, me llevo mi weaven vale a ver si puedo poner escalera no sé, creo que se puede directamente no he decidido poner foundations sí, pero no quedan justo en la esquina es como que... a ver ¿y paredes? haz alguna pared a ver si puedes hacer alguna pared sí, lo más probable es que hagamos un puente ahora en el vídeo puedo poner directamente el encubador también, ¿eh? vale, vale puedo poner directo hay escaleras pero no salen directamente de abajo ¿y quieres paredes? solo puedo probar por ahí como va esto y hoy, necesito que me traigas hoy se me ha olvidado hoy se me ha olvidado ¿mostraste la cocina esta de campamento? no, ahora la vamos a mostrar vale y... uno más vale, perfecto esto está ahí ya vamos a poner los incubadores que vamos a poner por aquí cerquita uno aquí sin energía eso ahora se solucionará vamos a poner otro por aquí porque esto está medio bueno a ver, a ver, a ver que esto no se ha puesto bien vale y vale, vale, perfecto y vamos a recoger esto un minuto recoger incubador ¿tienes? ¿has traído también? no te lo he dicho pero lo de la energía lo de la salida de energía que necesito ¿esto por qué lo que es? esto es para incubar huevos se supone ah, vale si no me da lag la puedo poner ahora voy a poner la energía lo de la salida los outlets las cajas las cajas de outlets a ver lo he puesto por aquí los incubadores vamos a poner aquí neveras también neveras la voy a poner no sé, tanto por aquí pegadas al generador dos, una y dos deberitas y vamos a ver también agres o condicionadas por si acaso al lado de los incubadores no me fío exactamente y mi juego de weapon es demasiado apreciado como para echar la pd vale vale y ahora voy a ponerlo de este sentido aquí y aquí vale y ahora vamos a hacer aquí una zonita que sería pues la habitual la típica de tres avias acondicionados y el huevo en el medio va con hoy hoy solo hoy solo hoy solo y ahí está esto sería una zona pues para la antigua un poco por si acaso a alguno pues le da pues porque a ver las outlets está un poco wea la plataforma que va a traer por aquí más cables madre mía más cables eléctricos vamos a poner más entonces vale pues voy a poner outlets que es lo necesario ya mismo y aquí y aquí creo que pongo si pongo uno por aquí valdrá y después necesitaría alguno más creo yo a lo mejor no a lo mejor no pero alguna outlet más a lo mejor podría extraer y ahora voy a ir yo a por hoy eh espera a ver enciéndelo si todo encendido menos este que se pone amarillo este lo he traído normal claro este no es de los que este es de los otros da igual da igual vale todo está encendido todo perfecto y a ver ahora vale pues está fresco está fresco está fresco hace frío por aquí el aire aquí lo mantiene todo caliente vamos a traer el huevo porque no y a ver el huevo hay que montarlo rápido madre mía hay que montarlo rapidito al dragón de hecho voy a bajar un poquito el bullen porque me está matando el bullen ahí estamos y vamos a poner otra vez el blue ahí estamos a ver Ruben el huevo en la nevera no me has dicho acorrerador a ver cuánto tarda no porque no no va a tener fresco me había quedado como súper bugueado vale estás aquí en la plataforma habría que hacer un puente cuanto antes pero no me estoy poniendo nervioso porque llevo el huevo está perdiendo vida activa el incubador es pero si no me deja poner el huevo no me deja poner el huevo pero voy a ponerlo aquí y ahora vemos cómo funciona el incubador es enorme el huevo no me deja poner tienes algo incubando dice ya ya sí sí incubando sí pero lo quiero poner en incubador pero no sé cómo se abre el inventario del incubador recoger activate pero cómo se abre no 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 tendrá inventario si lo pones arriba quita sin más tíralo aquí está se está incubando bien pierde vida parece que no pierde vida ¿no? no bueno pues aquí tenemos el huevo del weven la verdad se ha puesto como tumbado se ha movido ah se ha movido se ha movido ah se mueve de un lado otro ah se mueve automáticamente el incubador qué guapo pues ya lo tenemos aquí va a tardar un ratito entonces vamos a qué te parece si lo vamos a matar a un guardián vamos vamos a por un guardián vale vale vamos a por un guardián a ver Ferrari ¿dónde está Ferrari? coge el guardián ahí lo tienes ahí lo tienes ahí yo me lo he puesto no me lo voy a poner media noche ¿dónde está? media noche ahí estamos vamos a a por el primero que veamos vamos a dar una vuelta y a ver ya nos tenemos al máximo que decirlo entonces si no podemos ahora estamos en problemas ¿y Rubén? si la verdad que si más chetado que esto creo que no hay no hay ningún otro niño más chetado que cuide y a ver ¿quién va para la nieve? ¿para la nieve? está poquito ahí no veo nada por el momento no veo nada y a ver no te escondas no te escondas que te has estado todos los días tocando a naices tienes que estar todos los días todos los días todos los días lo hemos visto a ver cuándo lo vamos a buscar si no vamos a ver hay un dragón de de badass a ver a ver a ver a ver un poquito no hay rex de todo pero un poquito no está me agarra también cualquier otro pero dos no es ¿lo tienes? ¿no no? no no por aquí no está por aquí tampoco ¿dónde puede ir? más ¿dónde está? voy a la zona de la nieve y a ver si está por aquí si no tendríamos que buscar si no fuera poquito ¿a cuál otro más hemos visto? que yo no he visto al rey de Ocenonte tampoco el águila si andaba por aquí ya pero es que el águila el águila telita un mamut alfa ¿no es esto? pues sí un mamut alfa nada un poquito no me toque las narices no esto es un prime alfa que lo voy a matar hasta luego muerto y inventario nada nuevo en mi inventario nada de boquito nada por aquí tampoco un templo de estos me dijeron que en los templos a veces había cajas escondidas ¿en los templos? sí en los templos esto que pusieron era que podía haber cajas escondidas voy a ver si aquí hay alguna no creo pero vamos nada no no se puede abrir nada en inventario nada no no sé sería verdad o no sería verdad pero es lo que me dijeron ya lo han quitado no pero no quitarlo no pero no sé tú estás por aquí no lo ves estoy en la nieve estoy buscando arriba en la montaña ya te estoy viendo nada vale pues me voy a alejar yo voy a ir a la otra zona guardián ahí está me vamos a preguntarlo y a ver si no dice alguna coordenada con guardián y vamos para ello no rudolf no perfecto rudolf fuera madre mía y encima también se está andando buscando y tampoco hay nada pues mal vamos oigo por aquí algo pero no es sonido de guardián ¿dónde estás? poquito poquito bueno poquito cualquier otro o sea ya me enfrento a que se me ponga por delante no lo encuentro voy a mirar esta vulcán va a dar este me ha dado todo lo que sería uno aquí pero no no lo veo por cierto necesito la bombilla bueno aquí hay un weven un segundo ahora sí pero mira me ha dado esta vez sí me da ¿no? o sea tiene raíces me la ha dado esta vez pero es porque decían que no si lo dormíamos no te daban el premio una mastercraft o sea tengo una ascenda pero si se me rompe si lo dormíamos no te pero si no esa decían ah tenían razón pues puede ser siempre lo dormíamos entonces sí porque no podemos matarlo tiene razón sí es una jugada un poco sucia estoy buscando aquí premio de dragones pero no sé de drake ya nos sobra creo yo este es el último que cojo si porque spanean los dodo rex frente a la base y no lo de dragones no me refiero al de dragón normal ya pero ese el dodo rex no daba no 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 ese es el de dragón el de dragón badass ah vale 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 eso ya nos sobra vamos la cojo por cogerlo mira aiguila este a ver que nivel es 64 uff darías que encontrarse una de esas pues se la he matado voy a mirar no sé dónde puede haber uno la tortuga que está por aquí abajo suele estar la tortuga voy a ir donde está ah no está al contrario está la tortuga voy a ver a ver si está la tortuga por ahí nada no no encuentras la boquita ni la tortuga ni el rinoceronte ni la bolita me parece que he estado matando recién nada nada por aquí tampoco y aquí en el drop tampoco a ver hombre ya si me encontré ya uno del drop ya sería sospechoso voy a ver en la hella de carnívoros no sueles poner a ninguno en la hella de sus víboros la bolita pero es que está ocupada entonces no va a spawnear ahí y el mosasaurio buscar eso me puede dar algo buscar el mosasaurio me puede dar algo o sea me ha tirado al servidor pues nada ahora volvemos bueno ya estamos de vuelta me ha costado un poquito entrar y Rubén ya ha encontrado un boss sarco se han cargado un poquito también entre pedias pero como no o sea que no van a matar a los de este servidor estar estaba estar estaba no lo he encontrado nosotros estar estaba y a ver y esta bolita donde está entonces el sarco me diría que más o menos eh 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 ya te dije espérame que hay mucha neblina vale ¿a dónde estoy? sarquito ¿dónde está? eh eh y es que se me ha caído porque justo se me ha puesto a descargar una cosa y ahora mismo estoy como bueno estoy en un sitio distinto donde suelo grabar y la conexión no es que es la mejor que la que tenga ¿dónde está Rubén? 85 60 más o menos 85 60 pues estoy cercano hay una zona de playa que tiene piedras a ver si no me equivoco si no me equivoco 85 60 debería ser vale si si esta zona aquí expone el sarco madre mía toca que lo ha movido porque aquí no sueles poner eh ¿dónde está? estoy en la zona de piedras aquí sobre el río ah sobre el río vale vale eso ya vale creo que te veo aquí está aquí está aquí está vale esto ya es otra cosa claro vale pues vamos a otro o sea yo me lanzo a ver si puedes tú solo no 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 te ayuda que tú te llamas tienes mucho más daño apartamelo hostia ya está cortado madre mía no lo comas no lo comas no lo comas ya lo comí y las esencias a ver madre mía pero bueno vamos a dejarlo ya por aquí la vale si si vale vale las tienes tú en el cuerpo vale vale más o menos bueno la vamos a dejar ya por aquí espero que os haya gustado nos hemos gastado bastante rápido pero bueno estresar que son más fácil ayer poquito ya viste como me reventó a mí entonces espero que os haya gustado y no se siente adiós adiós no se siente no se siente no se siente